Manuel Roa, delegado del Vice Ministerio de Educación Superior, visitó la Universidad de Nariño con el fin de socializar ante la comunidad académica el Plan Decenal de Educación a través del programa ¿Cómo soñamos la educación hacia el año 2025? ¿Qué queremos nosotros desde parte del Ministerio? Que todos los estudiantes, que todos los docentes, la parte administrativa, sea partícipe de este plan, de esta oportunidad que se da en la construcción de una política de toda la institución en base a lo que se está desarrollando A través de este programa se pretende mejorar la educación superior en el país con propuestas presentadas por los estudiantes de instituciones educativas de nivel superior Pues básicamente vamos a tener como un área de sistemas donde se va a hacer como una especie de votación, donde se va a hacer el diligenciamiento de los formatos que tenemos, de los documentos que se tienen en la página del Plan Decenal de Educación Una vez ingresado ahí, vamos a que los estudiantes y los docentes, la parte administrativa, plasmen los sueños, las metas que se tienen, qué quieren de ustedes, cómo que la educación cambie y para que en 2025 Colombia sea la más educada El viceministerio creará la política pública para generar los parámetros que permitan fortalecer la educación superior en el país con las propuestas que surjan de la socialización del Plan Decenal de Educación en las universidades públicas de Colombia